Paco García Caridad mete un corte a Piqué sobre Inés Arrimadas que le deja KO. El futbolista del FC Barcelona es muy dado a decir sin decir y luego hacerse el olvidadizo pero no da puntada sin hilo. Eso sí, su visión selectiva de la realidad le ha valido un buen zasca. Una vez más, y ya van, Gerard Piqué aprovechó un acto meramente deportivo como era la rueda de prensa por su renovación hasta 2022 por el FC Barcelona para decir sin decir sobre asuntos políticos y concretamente sobre la independencia de Cataluña, uno de sus asuntos favoritos en la vida. Así, este lunes se volvió a Mitter en Jardines Catalanes en una semana clave aunque aseguró que no quería hablar sobre la situación en Cataluña. Así, recordó su petición de antes de las elecciones del 21 de diciembre, dije antes de las elecciones que me gustaría que se respetaran los resultados, y el resultado no está siendo respetado, lamento. Como suele ser habitual, Piqué, que no da puntada sin hilo, volvió a desatar una agria polémica extradeportiva a su alrededor y ha sido este martes cuando el periodista deportivo Paco García Caridad le ha contestado a golpe de tuit demoledor que deja en evidencia al futbolista culé y su visión selectiva de la realidad, lleva razón Gerard Piqué en que no se respeta en Cataluña el resultado de las elecciones. Ganó arroba Inés Arrimadas pero separatistas de derechas, izquierdas y antisistema pactan. Paco García Caridad. Visto grueso negro. Arroba Paco Caridad. Lleva razón Gerard Piqué en que no se respeta en Cataluña el resultado de las elecciones. Ganó arroba Inés Arrimadas pero separatistas de derechas, izquierdas y antisistema pactan. 2 y 52 menos 30 en 2018. 40 40 respuestas 30 30 retuits 104 104 me gusta. Ganó arroba Inés Arrimadas pero pierdoa Inés Arrimadas porque la mayoría de las elecciones es un poco más en el tiempo. El star de la tiene que al cuanto por el tiempo.